El operativo de clausura estuvo encabezado por el doctor Ismael Paniagua, quien es el coordinador nacional del nuevo modelo penitenciario, así como el procurador fiscal de la Romana, el doctor José Polanco. Estamos haciendo todo lo posible porque hoy quede totalmente vacía lo que por muchos años fungió como cárcel Santa Rosa de Lima. El cierre de dicho recinto concluyó con el traslado de 72 privados de libertad, de los cuales 60 fueron distribuidos en diferentes centros correccionales del nuevo modelo penitenciario, 7 a la cárcel pública del Seibo y 5 a la Victoria, atendiendo a una correcta reubicación judicial. Una gran cantidad se van para Higüey, dándole la gracia a Pupilo y al sindicato de Higüey por ese gesto de desprendimiento. Además, otro autobús que va para San Pedro Macorí con una parte ya mínima, que también Sichoén ha cooperado bastante con nosotros, así como Asumiro. El doctor Ismael Paniagua aprovechó la oportunidad para describir la antigua cárcel Santa Rosa de Lima y aclaraba la diferencia con la que vivirán los internos privados de su libertad bajo el nuevo modelo penitenciario. Era, de por sí, un lugar inhóspito, un lugar abrasivo, un lugar donde se vivía con indignidad, donde los privados de libertad no tenían espacio ni siquiera para dormir, y eso era algo que el país, que la romana no podía tolerar ni aceptar ni que continuara sucediendo. Y más aún cuando estaba en la entrada de los cruceros que venían los turistas a visitar a esta comunidad. Y por eso, esos privados de libertad que salen hoy de aquí, estarán alojados en un ambiente de dignidad, en un ambiente, en espacio donde hay suficiente iluminación, como dicen Naciones Unidas, suficiente espacio ventilado, suficiente espacio para dormir, para descansar, para desarrollar actividades productivas, deportivas, culturales, laborales, artísticas. Una vez los reclusos eran trasladados a las cárceles de su ciudad de origen, agradecían a las autoridades el gesto al considerar lo necesario y de avance para el sistema carcelario. Gracias a Dios me siento bien, gracias a las autoridades, porque ese era mi deseo, ir a mi pueblo natal, a mi provincia, Highway, y esto viene de las autoridades, y hay que obedecer, allá nos dirigimos, gracias por todo, me siento bien. En un reporte especial desde la ciudad de La Romana, en cámaras, Esteban Paulino, para Telenoticias, Odalis Vega.